En la Cámara de Comercio también tenemos un compromiso social con Barranca Bermeja y con todas las familias barranqueñas. Por eso hemos entregado hasta la fecha un total de 600 mercados en Barranca Bermeja para las diferentes familias vulnerables de las diferentes comunas de nuestra ciudad. Este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con la diócesis de Barranca Bermeja a través de quien hemos coordinado las entregas de estas ayudas que han llegado a igual número de familias. Son 600 familias barranqueñas que han recibido este aporte. Adicional a eso hemos hecho aportes también a través de mercados, ayudas alimentarias en el municipio de San Vicente de Chucurí donde hemos entregado igualmente con el apoyo de la alcaldía municipal y de la diócesis de Barranca Bermeja a través de las distintas parroquias que hay en este municipio un total de 150 mercados hasta la fecha. Y pues personal de la Cámara de Comercio, miembros de Junta Directiva a través de sus empresas también se han vinculado a y han hecho sus aportes para entregar ayudas alimentarias a las familias más necesitadas de nuestra ciudad. Es así como a través de estas empresas se han logrado entregar aproximadamente 170 mercados más. Con eso ya completamos desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, sus miembros de Junta Directiva, sus funcionarios, un total casi de mil mercados entregados en la ciudad, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y próximamente vamos a hacer entregas de ayudas alimentarias en el municipio de Landazul. Gracias.